Nuestra receta de hoy es una pasta con pan rallado tostadito, una receta de la cocina povera italiana, muy sencilla pero delicioso. Comenzamos poniendo los espaguetis a cocerlos en agua con sal. Recuerda que lo que les he dicho siempre, no hay necesidad de cortarlos, a medida que se van suavizando en el agua caliente usted los va torciendo y ellos van entrando completitos en la olla. Mientras está cocinando la pasta vamos a hacer la mezcla de pan rallado tostadito. Yo tengo aquí aceite de oliva que he calentado brevemente y voy a dorar ajo por un minuto nada más. Ahora agregamos el pan rallado y el orégano fresco. Un tip importante si tenemos niños pequeños en casa e incluso mascotas, siempre recuerde poner las asas hacia atrás. Si usted la pone hacia adelante es muy tentador para un niño hacer esto, alarla hacia abajo y que ese líquido caliente se le vierta encima. Lo mismo puede ocasionar si tiene una mascota traviesa que quiere saltar. Así que recuerde siempre las asas de las ollas y los sartenes hacia atrás. Vamos a tomar un poco del agua donde se cocinó la pasta y la vamos a reservar porque con esto vamos a hacer parte de la salsita de la pasta y luego lo vamos a colar. Ahora ponemos nuestra pasta aquí. Vamos a verter el pan con el aceite, el ajo, el orégano, el agua, le cocinamos la pasta y le vamos a agregar queso para la salsita. Y mezclamos con un apetito. Para decorar simplemente le he puesto unas ramitas de orégano fresco y listo para servir. ¡Buen apetito!